Empecé a reír con todo lo que he crecido Podré seguir con la corriente Si me jodé una erección No me llamo a tu interés Podré sentirme dicta El de a desgracia de esta canción Y saberme suficientes Y me dedique a entorpecer A quien me lo quiera quitar Y a la vez no salga bien ¿Qué voy a hacer si se me da? Yo he vivido mi tía La ocasión que la suerte se me está mal Y voy a sorprenderme para ti Lo que veré por lo que ocurre Que no me suceso de dolor Y maldición y todo canto Tengo la gente en el beso Al lado del despertador Que no me pregunto a tu cama Corre tu plato, por favor Si se me jodé una mierda Por el pasado de la gente Podré seguir con la corriente Si me jodé una erección La gente en la frente de mi condición Podré sentirme diferente Al escuchar esta canción Y saberme suficientes Todo el tiempo, todo el tiempo que se feels Y no estará haciendo nada ComoITE ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!